Regálame un minuto de tu día Necesito hablarte con el alma Prende un cigarrillo que te invito a un trago Hoy tengo que decirte algo No pretendo que tú me perdones Por todo el daño que yo te he causado Que fue cobardía el haberme marchado Hoy tengo que decirte algo Que estoy arrepentido ya que estoy llorando Eres demasiado para estar contigo Tengo que decirte que me he dado cuenta Del error que he cometido Y estoy arrepentido Y es que yo estoy arrepentido Y es que me faltas tú 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 No quiero molestarte vida mía No he venido a hablarte del pasado Gracias por tu tiempo Gracias por tu tiempo Y que este momento Decida lo que hemos dejado Que estoy arrepentido ya que estoy llorando Eres demasiado para estar contigo Tengo que decirte que me he dado cuenta Del error que he cometido Del error que he cometido Y es que me faltas tú Y es que me faltas tú Todo el daño que he causado Y a la final somos humanos Y cometemos errores Pero a la final Me faltas tú ¿Qué le vamos a hacer?